Lole, 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 hermano que está escuchando Quiero tocar tu conciencia, quédate en tu residencia y a Dios nos siga retando Debemos seguir orando, no diga usted que no, esta situación es fuerte Este amigo a ti te advierte, y aunque la angustia te abraza Mejor quédate en tu casa que quiero volver a verte Lole, 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 esto comenzó en la China Y ha viajado el mundo entero, y a través de los cruceros ya la tenemos encima De esta enfermedad asesina, no diga usted que no Tú tienes que protegerte, tú tienes que convencerte Que Cristo es la solución, mejor ponte en oración Que quiero volver a verte Lole, 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 que tú no seas uno más De los que ya están muriendo Que se lo están advirtiendo Quédate donde tú estás Si sales tú no tendrás No diga usted que no Que te acompañe la suerte Vas a conseguir la muerte Me causaría una gran pena Cumple con la cuarentena Que quiero volver a verte